El acta de la sesión novena ordinaria se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión décima ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, por favor. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Memo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual comunican que la Embajada del Perú en Chile ha remitido para conocimiento de la comisión la actual directiva del Congreso de la República del Perú, la que inició sus funciones el 27 de julio del año en curso. Nota del señor Patricio Ochlias, por medio de la cual propone que la Cámara tenga bien considerar la posibilidad de realizar una declaración institucional expresando su beneplácito por los 30 años de la independencia de la República de Eslovenia. Nota de la Embajada de República Checa en Santiago, a través de la cual comunica que se ha recibido una carta del señor vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la República Checa, en la cual manifiesta su interés de poder realizar una reunión con sus colegas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile. Las fechas propuestas para recibir a la delegación checa. ¿Se reanuda la sesión? Y entramos a la orden del día. Ministra, bienvenida. Esta sesión va a tener por objeto recibir en audiencia a la señora Antonia Urrejola Nollera, ministra de Relaciones Exteriores, a fin de que se refiera sobre lo siguiente. Participación de Chile en la última cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Visita a España y la controversia suscitada por la carta del cónsul de Chile en Barcelona relativa a la designación del agregado cultural en España. Señora ministra, tiene la palabra, si es tan gentil, y reitero, bienvenida. Bienvenida. Ahí, ahí sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas presentes, como también, no sé si hay algunos que están online, pero de parte nuestra también está Andrés Villar, que está en sala de espera. Ahí, sí. Ahí está ingresando Andrés Villar, que también, él es el director de planificación de la Cancillería y también me acompaña mi jefe gallinete, Carola Muñoz, y bueno, asesor legislativo, Nicolás Godoy, y la jefe de prensa, Lorena Díaz. Así que, muchas gracias. Nosotros tenemos un PowerPoint, no sé si lo tienen ustedes, ¿no? Bueno, si no, si no, el PowerPoint es para hacerlo un poquito más entretenido, pero si no, lo hacemos así, no más, presidenta. Es más entretenido, sí. ¿Lo encontraron o no? Bien, bueno, el PowerPoint ha hecho en realidad ya que era para hablar de la cumbre de la América y también la cita de España. Yo sé que en el orden de la tabla es distinto, pero si le parece voy a hablar de esas dos cosas y después hablamos de lo del cónsul en Barcelona. A ver, lo primero, cierto, es señalar que dentro de lo que es la política exterior del presidente Boric, nosotros, como hemos dicho desde el primer día, para nosotros es muy importante la promoción del multilateralismo y entendemos la promoción del multilateralismo, nuestra participación en todos los foros multilaterales y la cumbre de las Américas es una de ellas y, por lo tanto, obviamente, nunca dudamos en la necesidad de estar presente en ese foro, pero sobre todo considerando que es un espacio de diálogo, de intercambio político, donde, además, los distintos países de la región podemos discutir los principales desafíos que tenemos en el continente, considerando el contexto post-pandemia, considerando la crisis climática, considerando los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania y todos los efectos en salud alimentaria, considerando el crimen organizado, considerando la crisis migratoria, es decir, hay un conjunto de temáticas que afectan de manera común, algunos más, algunos menos, pero a la región y entendemos que el espacio de la cumbre de las Américas, como otros espacios multilaterales, es fundamental para tener un diálogo político entre presidentes y cancilleres sobre los distintos desafíos. Antes de ir a Estados Unidos, a Los Ángeles, a la cumbre, hicimos una visita a Canadá, que quisiera rápidamente referirme a ella, porque fue una visita, creo que muy importante, el primer ministro Trudeau hizo una invitación al presidente Boric de que pasara por Canadá antes de ir a Los Ángeles, y en ese espacio, bueno, hubo una bilateral entre el primer ministro y el presidente Boric, como también la delegación chilena, con distintas autoridades canadienses, tuvimos una reunión de trabajo para ver los distintos temas propios de la agenda bilateral. En ese contexto firmamos un memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos en materia de género y empoderamiento de las mujeres, este memorándum de entendimiento tiene por objeto, por un lado, conocer la experiencia de Canadá en lo que es política exterior feminista, que ellos han trabajado mucho en ese tema, pero también el empoderamiento de las mujeres, y aquí el tema, por ejemplo, de las mujeres emprendedoras, de las pymes, es decir, también el área económica, pero con un enfoque especial en mujeres. Es bastante largo el memorándum, y por supuesto está a disposición de los diputados y diputadas, si así lo quisieran ver. También yo creo que quiero resaltar que en el contexto de esta visita hubo un almuerzo que fue organizado por el Canadian Council of the Americas con representantes del sector empresarial canadiense. Esto es muy importante y quiero detenerme un poco acá, porque fue un almuerzo, yo diría que alrededor de 100 empresarios y empresarias canadienses que tienen grandes inversiones en Chile, desde empresas mineras, del área de pensiones, y no recuerdo en este momento cuáles otras, pero las principales, tenemos grandes empresas mineras en el tema. Creo que esa fue una instancia muy importante donde el presidente pudo, por una parte, comentar cuál es el programa de gobierno en esta materia, y asimismo, de alguna manera, atender las dudas, los temores, las incertidumbres del sector empresarial canadiense sobre lo que está ocurriendo en Chile, fue evaluado muy bien, no solo por el gobierno, sino los propios canadienses. Yo estaba en una mesa con las principales mineras que están hoy día en Chile, donde la verdad es que estaban muy bien impresionadas. Creo que fue muy importante y un diálogo muy importante, además con preguntas y respuestas. Me parece que un eje central de la política exterior es también, obviamente, conversar con los inversionistas extranjeros, atender sus inquietudes y preocupaciones, como también las oportunidades de negocio, y creo que este fue un espacio fundamental. También, como es costumbre ya, tanto las visitas al exterior del presidente como las mías, tuvimos una reunión con chilenos y chilenas residentes, en este caso en Otagua, es algo que hemos hecho en todas las giras, tanto con el presidente como las que he hecho yo, de reunirnos con los chilenos y chilenas y también ver desde cómo están funcionando los consulados, cuáles son los problemas que tienen, y hablar también de cómo ven Chile, el nexo con Chile, creo que es bien importante también tener esas reuniones y ver cómo podemos apoyar, por ejemplo, a través de instancias de ProChile, cosas así. Y luego, bueno, hubo un diálogo con estudiantes secundarios. Creo que la visita a Canadá, junto con los temas que yo he señalado, fue una instancia muy importante para poder visibilizar los puntos en común, tanto de la relación bilateral Chile-Canadá, como también del primer ministro con el presidente Boric, en un conjunto de temas como son los temas democracia y derechos humanos y el desarrollo sostenible y crisis climática. Ya yendo a lo que es la Cumbre de las Américas directamente, no sé quién está moviendo, la Cumbre de las Américas se hizo bajo el lema construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Ese fue el lema por el cual se… ¿podemos saltarnos eso? Ese fue el lema… ya me… estoy más adelante que… ahí, ahí estamos. Ese fue el lema de la Cumbre de las Américas y en ese contexto, durante los meses previos, se trabajó… hay un grupo de revisión e implementación de cumbre, donde están los representantes de los distintos estados de la cumbre y se discuten un conjunto de declaraciones y documentos. No voy a entrar en el detalle de ellos, pero sí, simplemente mencionarlos. Están ahí, habían cinco grupos, uno que sacó un documento sobre plan de acción sobre salud y resiliencia en las Américas. El objetivo fundamental de este documento, que también está obviamente a disposición de todos y todas, tiene que ver con cómo a partir… las enseñanzas aprendidas a partir de la pandemia y la importancia de la salud frente a estos desafíos que la pandemia nos dejó. Luego, otro grupo, que era Nuestro Futuro Verde, que, como su nombre se indica, se refiere a cómo enfocar la crisis climática en la región. Otro, acelerando la transición a energía limpia. En este grupo lo lideró Chile, siempre se me olvidó con quién lo lideramos. Si no me equivoco, bueno, después Andrés Villar, que está ahí, me podrá recordar con quién lo lideramos. Pero ahí, obviamente, es todo un tema que está en el debate internacional y no solo nacional o regional, que es todo el tema de la transición energética, que es fundamental para enfrentar las crisis climáticas. Otro grupo, sobre la agenda regional para la transformación digital, un tema que, sobre todo, países como Estados Unidos y Canadá, han dado tremenda importancia y que también todo el tema de la transformación digital es parte también de las relaciones bilaterales con varios países, no solo de la región, sino a nivel del mundo. Y, finalmente, el otro, que es un plan de acción interamericano sobre gobernabilidad democrática. Sobre esos cinco documentos hubo acuerdos entre todos los Estados participantes, hubo algunas diferencias, pie de página, en un tema relacionado con cómo se reconocían las mujeres. Chile con Canadá y otros países que tampoco en este momento recuerdo, pero era Colombia y otros países más, donde hablamos de reconocer a las mujeres en toda su diversidad. Y ahí hubo, algunos estaban solo por reconocer a las mujeres. Y esas discusiones que hay siempre en estos ámbitos, que nosotros hemos querido siempre ampliar cierto reconocimiento de la diversidad de género, incorporando no solo a las mujeres y las niñas, sino que también toda la diversidad de género. Y ese fue un tema como de debate, pero ahí quedó a pie de página. Todo lo demás hubo acuerdos que yo creo que es importante resaltarlo. Quiero recordar que en esta cumbre habían países como Chile, liderado por el presidente Boric, como en su momento está el presidente Duque, el presidente Bolsonaro, Perú, es decir, países con distintas ideologías que logramos llegar a acuerdo en estos cinco documentos, que a veces desde la perspectiva, cierto, de la gente no se entiende la importancia de estos documentos, porque aparecen meras declaraciones, pero yo sí creo que es una manera de empezar a trabajar aquellos temas que nos convocan a todos, independientemente de las diferencias ideológicas y cómo podemos empezar a trabajarlos de manera mancomunada. Además de estos cinco documentos, durante la cumbre hubo dos declaraciones importantes que yo quiero resaltar. Una que fue liderada por Estados Unidos, que es un documento sobre migraciones, donde 20 o 22 países que estaban en la cumbre firmaron este documento, donde creo que tiene que ver mucho también con los temas que yo sé que preocupan mucho en Chile, que es cómo la región se pone de acuerdo para poder enfrentar de manera coordinada y bajo principios de solidaridad y también una migración segura. También es una declaración bastante larga, pero yo creo que sí es muy importante porque países tan disimples como Canadá, Estados Unidos, estaba México, estaba Costa Rica, bueno, obviamente estábamos nosotros, Argentina, es decir, la gran mayoría de los países de la región con un plan de acción para empezar a trabajar a la luz de esa declaración, un plan de acción donde dice que tenemos que coordinarnos para empezar a enfrentar la grave crisis migratoria que tiene la región, fundamentalmente relacionada con la crisis de Venezuela. Y además se firmó otro documento y este sí fue liderado por Chile, que es la declaración sobre Américas para la protección del océano. Creamos, y esto lo lideró la propia Cancillería, una coalición de áreas marinas protegidas que esté interconectada en el Pacífico desde Canadá hasta Chiloé. Yo creo que es un tremendo logro de la política exterior chilena, el poder haber podido trabajar con países de nuevo políticamente tan disímiles en ese momento como lo es Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Y a partir de esta iniciativa que fue liderada por Chile, tiene también un plan de trabajo que está a cargo Chile con Canadá para empezar a trabajar cómo podemos hacer esta reserva marina que esté interconectada desde Canadá hasta Chiloé. La declaración es un principio, obviamente, pero lo importante es ahora empezar a trabajar y eso ya se está trabajando a nivel de Cancillería. Durante la cumbre, además, es una instancia muy importante no solo para el diálogo multilateral, los discursos de los presidentes en los plenarios y todos estos documentos que yo he señalado, sino que también es la oportunidad para tener diálogos bilaterales, tanto a nivel presidencial como de cancilleres. Y ahí mencionar que el presidente sostuvo reuniones bilaterales con sus pares de Argentina, Estados Unidos, Perú, Panamá y Ecuador. Asimismo, se reunió con John Kerry, que es el enviado presidencial especial de Estados Unidos sobre el clima, con congresistas demócratas de la Cámara de Representantes y también con Susan Seagal, que es la CEO del Council of the Americas, que es el par, como lo que yo explicaba, de Canadá, pero en Estados Unidos, que reúne a las empresas de Estados Unidos más importantes que invierten en la región, no solo en Chile. Hubo una reunión con ella y, de hecho, para Naciones Unidas, ahora en septiembre, ella va a hacer un evento que ha invitado al presidente Boric con distintos empresarios de Estados Unidos, porque además la sede del Council of the Americas es en Nueva York. Así que, más que nada, la conversación ahí fue para avanzar en este evento que va a estar en el marco de Naciones Unidas. Yo, por otra parte, también tuve reuniones con los cancilleres de Bolivia y Paraguay, también con John Kerry para ver esto de los océanos, con el gobernador de California, Gavin Newsom, donde queremos reactivar lo que es el Acuerdo Chile-California. Como ustedes saben, California es la séptima potencia económica del mundo, tiene un conjunto de desafíos bastante similares a los de Chile, incendios forestales, desastres naturales, sequía, y esperamos poder reactivar este Acuerdo Chile-California, sobre todo con un énfasis de energías renovables y desarrollo tecnológico, Chile-California, está ahí en California. Y, por otra parte, me reuní con la Organización Internacional para las Migraciones, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, con IDEA Internacional, con el diálogo interamericano, y también, ya un poco más reservado, pero no es reservada la reunión, con un grupo de exiliados nicaragüenses, que ellos habían ido a la cumbre y me pidieron una reunión, y yo, con el embajador de Chile, Antolabéa, también nos reunimos con este grupo de nicaragüenses para poder tener de primera mano de ellos la situación en Nicaragua, sobre todo enfocado en la situación de los presos políticos en Nicaragua y la situación de salud y aislamiento que viven. Asimismo, en el marco de la cumbre, se firmó un memorándum de entendimiento entre Chile y la ciudad de Los Ángeles para promover mejores servicios de conservación y utilización del agua. Ellos tienen todo un trabajo en materia de sequía, desde la reutilización de las aguas domiciliarias para... Ellos les ponen from the shower, por la ducha to the flowers, para las flores, y tienen todo un sistema ahí que la idea es poder conocer cómo ellos han trabajado en la reutilización de las aguas domiciliarias y también el trabajo que han hecho, por ejemplo, en los embalses, que nos señalaban que se pierde mucha agua en los embalses simplemente por falta de mantención, no me acuerdo cuántos millones de litros de agua, pero ahí hay un trabajo que hoy el embajador Juan Gabriel Valdés está haciendo todos los nexos con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente. Y también en este contexto el presidente se reunió con los principales CEOs de las multinacionales en Los Ángeles. Esta actividad fue organizada por Amcham Chile y la U.S. Chamber of Commerce. Ahí estuvo también el ministro de Economía, Nicolás Grau, y el presidente, yo no estuve en esta reunión, pero fue un poco el mismo tenor de la que hubo previamente en Canadá. El presidente además fue a la Universidad de California, donde una clase magistral se juntó nuevamente con las colectivas chilenas, residentes en Los Ángeles. Y también hubo una reunión a la cual convocó el primer ministro Justin Trudeau a algunos presidentes para hablar de los principales desafíos de la región, sobre todo desafíos climáticos. Y él invitó a esta reunión solo a algunos presidentes, al presidente Boric y también al presidente de Ecuador, a la primer ministro de Barbao y los primeros ministros de Belice y Jamaica. Es decir, un poco el tema que creo que fue bien importante, el presidente desde el cono sur, por una parte, algunos caribeños y Ecuador. Y fue una conversación más bien política de los jefes de Estado, enfocado sobre todo con el tema de la crisis climática, y también el alza del costo de la vida. Yo quisiera resaltar, dentro de todas las bilaterales, la reunión con el presidente Biden, que creo que fue muy importante, donde el presidente Biden invitó al presidente Boric a conformar un grupo de trabajo para ver cómo podemos enfrentar el alza del costo de la vida frente a los efectos de la crisis de la pandemia y los efectos de la crisis de la guerra. Es un tema que estamos trabajando. Pero yo quisiera resaltarlo porque me parece un gesto bien importante que el presidente de Estados Unidos le pida al presidente Boric, el presidente de Chile, conformar este grupo de trabajo para ver cómo podemos de manera conjunta enfrentar un desafío que sin duda trasciende la frontera y lamentablemente está siendo además una crisis global hoy día. Yo, con su venia, presidenta, antes de pasar a lo de España, está Andrés Villar, el director de planificación, en la pantalla. No sé si Andrés quisiera agregar algún otro tema, si a través suyo, presidenta. Sí, señor Villar, nos diga si él puede completar algo que le interese, ¿sí? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias, presidenta. Solo añadir al comentario de la ministra del país que acompañó a Chile en el grupo de trabajo fue República Dominicana, con el cual trabajamos en el tema medioambiental. Y resaltar, como dijo la ministra, que nuestra presencia en la cumbre reafirma nuestra educación multilateralista, que es algo que se planteó durante la campaña y creemos que es el espacio multilateral para discutir y dialogar de igual a igual con el conjunto de los países en la región, como ha señalado la ministra. Simplemente añadir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No sé si prefieren que para aquí antes de seguir con lo de España por si hubiese preguntas y comentarios. Sí, parece mejor orden que ahora demos la palabra. Ofrezco la palabra, por favor, diputado Tomás de Rementería. ¿Quién más ha pedido la palabra? Presidenta, por su intermedio, saludar a la ministra. Felicitarla por esa gira que se dio a la cumbre de las Américas. Hay que destacar que, a pesar de lo que han dicho, a lo pesar de que salió la relación bilateral con Estados Unidos está mejor que nunca. Hace poco fue confirmada Bernadette Mijan, una diplomática de amplia carrera, pero además con una fuerte cercanía con el mundo del presidente Obama. Como embajadora, después de cuatro años sin grado de embajador de Estados Unidos en Chile, porque estaba al grado de encargado de negocios durante el gobierno de Trump. Nunca se nombró un embajador. Al que se nombró no pudo porque tenía evidentes conflictos de interés, como casi todo el gobierno del presidente Trump. Y creo que eso es digno de destacar. Una visita hecha bastante bien. Nadie se sentó en un escritorio ajeno. Nadie compartió banderitas. Fue bastante una visita, yo creo, bastante positiva, más allá de un gafe en un momento de no haber visto una autoridad que estaba, que probablemente van a sacar la colación después. Fue una visita que se muestra el interés de Chile, el interés que hay de las empresas americanas por Chile, que sigue habiéndolo con este gobierno, el interés que tuvieron los congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Representantes Americana. Entonces creo que acá es algo que se destaca. Hacer una cumbre que sea tan buena, que se logre negociar con países de opiniones bastante disímiles. O sea, acá está, como bien decía la ministra del Perú, Pedro Castillo, con el Brasil de Jair Bolsonaro, y se pudo llegar a acuerdos en materias tan importantes como clima, océano, migración, que hoy día es un tema. Y creo que eso es bastante loable y bastante digno de nota, sobre todo siguiendo en los últimos días una campaña de ataques sistemáticos por la prensa y por distintas plataformas hacia la labor de la Cancillería, que creo que se esconde una falta de patriotismo totalmente fuerte de parte de las personas que hacen esos ataques arteros hacia la labor de la Cancillería, desconociendo un poco cómo funciona el derecho internacional. Pero en ese contexto creo que es necesario destacar lo que se ha hecho bien, destacar que eso obviamente no responde solo a un gobierno, sino que responde a unos años largos de diplomacia que han significado tener una Cancillería de un excelente nivel con funcionarios de excelentísimo nivel. Acá había una embajadora para demostrarlo, que es la jefe de gabinete de la ministra, que es una embajadora de carrera, cosa que no se da siempre porque a algunos les gusta nombrar hermanos de embajadores. Bueno, eso es otro tema. Y creo que ahí tenemos un tema bastante redondo que fue esta cumbre, que no veo que haya una crítica, sino que más bien una felicitación hacia el gobierno de Chile en este caso. Gracias, diputado. Diputado Moreira, sí, tiene la palabra. Y la diputada Muñoz, enseguida. Por su intermedio, saludar a la ministra, bienvenida, y a su jefa de gabinete. A mí me parece muy bien la exposición que ha dado con respecto a esta gira que hizo el presidente, obviamente que es súper importante en este caso para estrechar los lazos en América con nuestros países limítrofe y otros mercados tan importantes también como el de México y obviamente el de México, el de Brasil, y lógicamente Estados Unidos. Entonces, el hecho de que el presidente de Estados Unidos considere a nuestro país a través del presidente es muy importante. Quiere decir que hay ganas del gobierno estadounidense de cambiar un poco la política hacia América Latina porque siempre, siempre Estados Unidos ha estado ausente en nuestro continente y es un país a nivel mundial, obviamente, es una potencia y es muy importante. Y es importante mantener el comercio con ellos, es uno de los principales países en el área comercial que tenemos y yo creo que eso no hay que dejarlo de lado, obviamente tenemos que mirar hacia América Latina sin dejar de lado, ¿no es cierto?, donde tenemos la fuerza de nuestro comercio, que es en Asia, que es en Europa, ¿no es cierto?, y ahora me parece muy bien esos convenios que se están haciendo con la India porque creo que la India, obviamente, es muy semejante a China y es una muy buena alternativa para nosotros como país poder acrecentar el comercio en todo sentido con ellos, así que en ese sentido, mi respaldo absoluto, ya podemos tener diferencia en algunas cosas, pero yo creo que las cosas cuando se hacen bien hay que hacerlas resaltar y esa es mi manera de ver las cosas. Cuando algo no me aparece, lo voy a decir, pero es bueno también porque es una manera de alentar al trabajo que está haciendo la Cancillería, sus profesionales, y eso es bueno destacarlo, no podemos siempre estar siempre en un ara de decir lo negativo, yo creo que hay que reconocer las cosas cuando se hacen bien. Desgraciadamente, los medios de comunicación no informan esto. El medio de comunicación te va a informar siempre cuando hubo una cosa imprevista, no sé, siempre se le busca problemática para crear polémica, pero de acuerdo a lo que usted ha señalado, Ministra, yo encuentro muy bien el trabajo que se hizo, lo que se ha logrado, y insisto, yo creo que es importante tener una relación sobre todo con nuestros países limítrofe y sobre todo con la zona norte del país, con Perú y Bolivia, en que hay que buscar más mecanismos con Bolivia porque estamos teniendo mucho problema, demasiado, con lo que es la inmigración, en que hemos visto que desgraciadamente han llegado personas derechamente delincuentes y se han provocado nuevos tipos de delitos en nuestro país. Entonces, yo creo que hay que empezar por ese lado e insisto, nuestra fuerza no está todavía en América. Ojalá que lo esté en el futuro, pero estos pasos de también darle la importancia a América Latina que también nosotros como país la hemos abandonada, es importante. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Moreira. Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz. Gracias, Presidenta. Bueno, saludada a la Ministra, a su equipo, y a los colegas también. Bueno, en el ámbito de la Cumbre de las Américas, evidentemente, cierto, bueno, fue hace varias semanas atrás, pero también se dio, yo recuerdo muy bien, un punto ahí medular en toda la discusión y el ambiente que se iba creando porque nuestro país hizo un punto en que se debería invitar a países, cierto, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y evidentemente estos países son totalitarios, producen lamentablemente violaciones de derechos humanos sistemáticamente, y ahí es donde también los expertos, bueno, yo le pregunté esto en otra oportunidad, cierto, pero quedó medio inconcluso, entonces yo quería también tocarlo para ojalá que se profundice un poco más, porque los expertos en el área decían que en el fondo que se estaba relativizando, cierto, lo que era el cuidado de la democracia y obviamente la protección de los derechos humanos. Entonces, frente a esos puntos que se planteaban en ese entonces, cierto, ahí uno va a revisar la documentación, quería que profundizara en estos puntos, Ministra, gracias. ¿Alguien más pide la palabra? Diputada del Real, pide la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a la Ministra y a quienes están presentes hoy día. Por su intermedio, Presidenta, contestarle al Diputado que no se trata de antipatriotismo, se trata de decir las cosas que a uno no le parecen. Con respecto a las cosas que me parecen muy bien, la Ministra nos recibió ayer, tuvimos una larga conversación con ella, discutimos varios puntos, me parece muy bien lo que ha presentado hoy día sobre la Cumbre de la América, me parece muy mal que se relativice el tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque creo que son países que abiertamente atentan contra los derechos humanos y son países a los cuales tenemos que tener una condena firme como chileno, como país, de que eso no puede suceder. También me parece mal lo que me he enterado hoy día de que llegó una carta a las embajadas diciendo que no se va a poder celebrar fiestas patrias en las embajadas en el exterior, lo cual me preocupa porque se habla de un tema presupuestario, pero uno puede bajar el presupuesto, celebrar con una empanada, pero yo creo que los chilenos en todo el mundo esperan con ansia poder celebrar esas fechas. Así que ojalá que no sea tan así como dice esta misiva y que se pueda reconsiderar. Muchas gracias. Diputada del Real, ¿alguien más? Diputado de la B, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la Ministra y a su equipo, a todos los que están hoy día acá, diputados, equipo también del Congreso. Perdón, que tengo un pequeño dolor en la costilla, pero quiero, por su intermedio, primero, por su intermedio, Presidenta, decirle al diputado de la mentería que los errores del pasado no pueden justificar los errores del presente, o sea, no podemos llegar a la ley del empate. Cuando las cosas se hacen mal hay que reconocerla, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro, con respecto al tema de la Cumbre de la América, me parece bien, creo que es tremendamente relevante, yo lo sí lo iba a plantear, Ministra, por su intermedio, señora Presidenta, que me generaba una cierta inquietud, tomando que soy nuevo en este Parlamento, que no tuviéramos un representante de los Estados Unidos acá en Chile, y eso tiene una data, historia, que ojalá pudiéramos profundizarlo alguna vez para poder entenderlo a los que somos más nuevos, porque creo que una de las potencias del mundo que no tenga un representante acá habla mal de lo anterior, ¿ya? Y creo que, así como, estimada Ministra, hay cosas que realmente podemos no estar de acuerdo, creo que hay cosas que son gestiones buenas, que por parte de la Cancelería se han hecho, que es tener un representante de Estados Unidos acá en Chile. Una vez dicho eso, me inquieta algo, y quiero, a lo mejor en el punto anteriores, que podamos profundizar, Ministra, que tiene que ver con el 18 de septiembre. El diputado de Reventería habla de falta de patriotismo, por su intermedio, señora Presidenta. No hay mayor falta de patriotismo que negarle a los compatriotas que estén afuera, por cual razón estén afuera, en no poder celebrar, como Dios manda, las fiestas patrias, que es el mes más importante de este país. Entonces, es finalmente desconocer la historia, es borrar con escódulo que escribió la mano, es faltarle el respeto a más de 200 años de esta patria, es faltarle el respeto a todos esos soldados que dieron la vida para estar como estamos hoy día. Entonces, las relaciones internacionales no solo tienen que ver con las relaciones con los países vecinos o los países del mundo, tiene también que ver con la relación que nosotros tenemos con nuestros compatriotas que están en otra parte del mundo. Una empanada y una copa de vino o un cachochicha no se le puede negar a ningún compatriota en cualquier esquina del mundo. Por eso, Ministra, por su intermedio, a lo mejor, más adelante, si usted no puede explicar, tendrá sus razones, pero a lo mejor, cuántas embajadas son, si usted quiere, yo le puedo mandar una empanada de vino y una copa de vino a cada uno de sus compatriotas porque la verdad lo encuentro de una falta de patriotismo tremendo por su intermedio, señora Presidenta. Y lo último, así como también festejo su paso por la cumbre a usted, a todo su equipo, también tengo y dejo abierta la pregunta, yo sé que a lo mejor no viene en el punto, pero solamente para que no se me pase, me gustaría saber de todas las embajadas que hoy día usted ha nombrado a distintos representantes nuestros, me sigue inquietando qué está pasando con Brasil. Creo que es un tema, ya cuatro meses donde no hay un agreement, creo, por su temer, señora Presidenta, que a lo mejor tenemos que hacer una autocrítica sin ideologías políticas, se lo estoy planteando como chileno y buscar a lo mejor un nombre que sea y que esté a la altura y buscar esa cultura porque la relación comercial, así como es importante tener a Estados Unidos acá para hacer relaciones comerciales y los tratados de libre comercio como el TPP-11 y otros más que deberíamos estar discutiendo, no lo estamos discutiendo, creo que hoy día la relación con Brasil es tremendamente importante en lo comercial, en lo político y sobre todo en la estrategia como nación. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio y siempre, Ministra, con mucho respeto me refiero a todos los temas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, porque usted fue aludido. Diputado de Ramírez. Solo decir por un tema del respeto que nos tenemos en esta comisión de que yo no me refería a que nadie de esta comisión no sea patriota ni nada de eso, me refería a algunas personas que se vieron en la prensa que no tienen que ver con esto porque además acá estamos cumpliendo nuestra función que es fiscalizar, así que si algunos se sienten aludidos les pido perdón. Lo mando. Gracias. Diputado Andurraga tiene la palabra, por favor. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la Ministra y a su equipo. La verdad que no pensaba intervenir en esta parte de la comisión, sin embargo, a partir de las intervenciones de algunos de mis colegas o algunas de mis colegas quiero hacerlo. Soy de los que en cada uno de los proyectos de resolución que ha habido respecto a Nicaragua, Venezuela y Cuba he votado a favor de aquellos proyectos que condenan los atropellos a los derechos humanos y la falta de democracia en cada uno de los países. Y le he escuchado además a la Ministra varias veces opinión en la misma línea, no solo como canciller, sino que también anteriormente en sus otras responsabilidades. Por lo tanto, creo que eso no estaba en juego en la cumbre. Lo que entiendo que y aquí va la pregunta a la Ministra, entiendo que el planteamiento que tenía la Cancillería al respecto es que siendo claro en la condena a los atropellos a los derechos humanos hay situaciones que requieren una mirada multilateral. Dejen poner solo un ejemplo, en el caso de la migración necesariamente tenemos que incluir dentro de la solución a Venezuela. Más allá de las críticas y las condenas que hagamos a su régimen político y a los atropellos a los derechos humanos que sin duda hay en Venezuela. Pero entiendo que por ahí va la línea le quería consultar a la Canciller si es que esa es la postura finalmente que ella expresó y ese era el sentido y me anticipo un poco la respuesta porque entiendo que si el sentido hubiera sido otro se habría como hicieron otros países habrían decidido no estar en la cumbre de las Américas situación que no fue así Chile sí participó en la cumbre. Yo voy a hacer una consulta también ministra por favor bueno primero sumarme a lo que señaló el diputado de herramientería la satisfacción porque los Estados Unidos hayan designado una embajadora de la calidad de la embajadora que trabajó muchos años en el Consejo de Seguridad Nacional de Obama habla español hoy día yo reuní con el encargado de negocios de Estados Unidos y me habló mucho de ella y de algunas experiencias vitales que tuvo eludió un atentado con bomba en Irak fue secuestrada en Colombia por 24 horas o sea realmente una embajadora que ha tenido una historia una historia vital más o menos importante y muy muy calificada bueno respecto al tema de la cumbre de las Américas yo me valoro y felicito digamos que la comisión hoy día nos hallamos después de tantas semanas de celebrar la cumbre interesado por esta precisamente cumbre para reiterar por este espacio que se creó que es sin duda el objetivo y los problemas y los lineamientos de política exterior que como comisión de relaciones exteriores tenemos que conocer indudablemente que vamos a ver qué pasó en la cumbre qué pasó con Chile en la cumbre cuáles fueron los acuerdos que hicimos y sobre eso yo quería consultarle ministra por favor si usted nos pudiera aclarar o más que aclarar precisar quizás ya lo lo mencionó el significado que tiene el acuerdo de protección de los océanos para la política exterior nuestra acuerdo que lideró nuestro país en ese sentido y también cuál fue el objetivo de tanto el presidente Boric como de nuestra canciller de usted y del equipo de juntarse con empresarios y con los principales think tanks en Canadá y en los Estados Unidos o sea con los grupos de expertos también es interesante porque eso no ha sido habitual en los otros espacios en que han concurrido autoridades nuestras eso muchas gracias muchas gracias presidenta y por su intermedio los diputados y las diputadas voy a tomar nota de algunas de las preguntas y los comentarios voy a ir en orden a propósito de la inquietud planteada creo que fue por la diputada del Real o el diputado Moreira pero pido disculpas ya de los temas con Bolivia y con los países limítrofes yo quiero señalar en primer lugar que durante la cumbre tal como dije en la presentación yo tuve una bilateral con el canciller de Bolivia donde empezamos a retomar voy a ser bien franca a retomar un diálogo que estaba se había enfriado por la crisis migratoria y también por el caso de la ala obviamente entonces esa fue una primera conversación que tuvimos y luego hace dos semanas atrás la semana antepasada yo estuve en Mercosur en Paraguay y tuvimos una reunión ya de trabajo ya con además yo fui con el equipo de cancillería el secretario general de política exterior el director de planificación que nos acompaña y nuestro actual director consular que de de esa reunión la verdad que se fue a Bolivia que es el embajador Fernando Velasco que es de carrera quiero subrayar designado por esta cancillería pero es de carrera donde conversamos muchos temas entre los cuales está efectivamente tal como han señalado varios de ustedes el tema migratorio es un tema que para nosotros es una prioridad desde la cancillería y sabemos y estamos muy conscientes que es un tema que tenemos que conversar con Bolivia como país vecino como también Perú y a partir de esa conversación nosotros sacamos una declaración conjunta yo sé que no es el objetivo de esta reunión hablar de la reunión de Mercosur pero también después se las podemos hacer llegar me parece que ya el hecho que los dos cancilleres de Bolivia y de Chile saquen una declaración de común acuerdo es un paso político no menor como señal política de que estamos conversando en una agenda común y a propósito que la política exterior es una política de Estado que trascende los gobiernos el acuerdo que tomamos esta canciller con el canciller de Bolivia es retomar una hoja de ruta que fue concordada por la anterior administración la del presidente Piñera que había quedado abandonada no innovamos nada lo que retomamos fue esa hoja de ruta que tiene el tema migratorio intercambio comercial los temas de contrabando tráfico de personas crimen organizado es una agenda bastante amplia que esperamos prontamente ya empezar a materializar pero yo quiero a propósito que ustedes han planteado de la importancia de la relación con los países vecinos esto es un ejemplo de la importancia que le damos a los países vecinos y podemos después mandarle si no lo han visto pero podemos hacerles llegar la declaración conjunta que es más general pero estamos en un diálogo precisamente para poder enfrentar los temas que tenemos en común más allá de las diferencias que vamos a tener siempre pero es importante ver aquellos temas que tenemos en común para trabajar de manera conjunta sobre el tema de la exclusión y la cumbre y la posición de Chile que ha señalado la diputada Muñoz quiero señalarle tomar un poco lo que señaló el diputado Hondurraga efectivamente la posición de Chile es y ha sido por una parte condenar la violación a los derechos humanos en esos países creo que la propia trayectoria mía y el presidente Boric ha sido muy clara en esa perspectiva el presidente en el marco de la cumbre dio varias entrevistas yo también donde condenamos la violación a los derechos humanos por algo yo además me reuní con los exiliados nicaragüenses que obviamente son de oposición que querían conversar pero nuestra posición y también quiero recalcar que nuestra posición en los órganos multilaterales sobre todo en Naciones Unidas sobre los distintos proyectos de resolución no ha variado nosotros seguimos votando a favor de los proyectos de resolución donde se condena la violación a los derechos humanos en esos países ¿cuál es la diferencia? ¿podríamos estar de acuerdo o no de desacuerdo? o sea ese es parte de un tema a debatir y es que los hechos han demostrado que la exclusión no ha tenido efecto sobre las personas que decimos defender sobre la preocupación que tenemos sobre las violaciones a los derechos humanos las crisis políticas humanitarias que hay en esos países y pensamos nosotros que hay que cambiar ese rumbo y que la exclusión no ha servido y que lo que hay que hacer es sentarse en una mesa y conversar el propio presidente dio una entrevista no recuerdo a quién que dijo a mí me habría encantado tener al presidente Ortega al frente para decirle que libera a los presos políticos de Nicaragua lo dijo textualmente y yo aquí tal como le dije a los senadores cuando hablamos de este tema y perdonen que hable de mi cargo anterior pero yo creo que tengo autoridad yo fui relatora de Nicaragua durante cuatro años fui expulsada de Nicaragua dejé de tener puentes con Nicaragua nunca más me contestaron los teléfonos nunca más nos dejaron entrar nunca más nos contestaron los oficios y creo que ahí yo me di cuenta que la exclusión no llega a ningún camino mientras yo tenía un puente con el gobierno de Nicaragua yo lograba por lo menos que las medidas cautelares que decretaba la comisión se cumplieran en parte quizás no todo como yo quisiera desde el momento que nos cerraron las puertas se dejaron de cumplir todas las medidas cautelares la corte interamericana que decreta medidas provisionales que son de mayor protección respecto a los presos políticos lo ha hecho y lo sigue haciendo y no hay ningún resultado concreto siguen todos presos es más hay más presos se han cerrado todos los medios de comunicación entonces creo que mi propia experiencia me hace preguntarme de qué sirve la exclusión yo mismo viví cerrar los canales no ha servido entonces yo lo que pido es un poco de confianza que veamos si por esta otra vía podemos quizás resolver algunos de los temas pendientes y ahí en el tema migratorio obviamente sin Venezuela no podemos resolver el tema y por eso además para nosotros era importante que Venezuela estuviera en la cumbre porque si vamos a hablar de una crisis migratoria que en las regiones principalmente venezolana era muy importante que los distintos países tanto Perú Brasil Colombia Chile que son los que tienen más migración venezolana pudiésemos conversar con Venezuela para ver cómo resolver esto entonces esa es un poco la posición yo sé que con las diputadas estuvimos conversando ayer no estarán de acuerdo pero sí quiero explicar la posición respecto a la exclusión y en ese sentido lo que señaló el diputado Undurraga va precisamente en esa línea sobre el instructivo sobre este tema del 18 de septiembre me alegro diputado que me lo haya preguntado y antes de contestarle quiero decir esto como un ejemplo y me van a disculpar pero esto es un ejemplo de cómo a través de la prensa se está tratando de dañar la política exterior de Chile ¿por qué? porque no se trata de un instructivo de la cancillería es un instructivo presidencial que es el mismo instructivo presidencial del 2019 y el 2020 que se reitera ahora desde el 2019 que por austeridad sea por la pandemia y por austeridad sea desde la presidencia salvo presidencia de Piñero presidencia de Boric se ha instruido a todos los jefes de servicio todos los jefes de servicio no a la cancillería todos los jefes de servicio que por austeridad no se gasten recursos fiscales en las fiestas pateas en los servicios y lo que hizo la jefa de servicio de cancillería es replicar una instrucción presidencial que han hecho todos los jefes de servicio de todos los ministerios no es un tema de la cancillería no es una decisión de la cancillería como tampoco es algo nuevo de este gobierno entonces yo le agradezco la pregunta porque ahí hay un ejemplo de cómo a través de los medios de prensa se tratan de levantar y perdonen que sea así de clara falsos problemas como si fueran una responsabilidad de la cancillería cuando este es un tema que ha sido de los últimos dos, tres años y podemos después también compartir el instructivo presidencial y es un instructivo presidencial a todos los jefes de servicio de la administración pública no es exclusivo de la cancillería podremos estar de acuerdo podremos estar en desacuerdo pero no es un tema de la cancillería y no es un tema solo de este gobierno entonces le agradezco de verdad le agradezco la oportunidad de aclararlo porque yo estoy de acuerdo que hay ciertos temas que podemos tener diferencia el debate sobre la exclusión eso es parte de la política internacional pero cuando empiezan a responsabilizarnos de temas que primero no son decisiones de la cancillería pero además no son decisiones solo de este gobierno sino que viene anteriormente por razones de autoridad fiscal no es conmigo con quien tienen que discutir si esa decisión de autoridad fiscal es la que corresponde o no por eso le agradezco no, le agradezco porque salió en la prensa más bien gracias por la pregunta porque me permite y tenemos aquí tenemos acá entonces no, yo agradezco la pregunta porque es una oportunidad es bien difícil cuando todos los días aparecen cosas que que responsabilizan la cancillería que o son falsas o no o no no adolecen completamente a la realidad entonces esto es una oportunidad y esto es un buen ejemplo de mostrar cómo de alguna manera se nos está haciendo ruido todos los días todos los días y esto es un ejemplo de que no tiene nada que ver con la cancillería entonces le agradezco la pregunta sobre bueno mandar el mensaje presidenta 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 solamente por su intermedio para aclarar este punto agradezco ministra que lo aclare tomando en cuenta que claramente esta edición como bien lo explica usted a lo mejor no viene desde extranjería o sea perdón desde la cancillería no viene de ahí por ende voy a ver cómo lo podemos hacer para hacer las preguntas en otras instancias o en otros momentos y a quienes tengan que responder porque creo y usted estando en el gobierno ministra por su intermedio señora presidenta no me cae duda que está de acuerdo con celebrar la fiesta patria en distintos rincones del mundo y para eso a lo mejor usted nos puede ayudar para hacer una buena vocera para que se conreciere esa medida insisto me voy a hacer cargo de las palabras que dije hace un rato atrás los errores del pasado no pueden afectar las decisiones del presente no pueden justificar los errores del presente y que quiero decir con eso es que si eso viene del gobierno anterior o del anterior o del anterior está para mí igual de mal o sea no voy a justificar si había pandemia o no pandemia si la pandemia era mayor o menor para mí negar la empanada y el vino a cualquier chileno en cualquier rincón del mundo está mal siempre se puede hacer un esfuerzo y sobre todo en esos actos que permiten hacer cámara aérea ok eso nomás y le agradezco mucho ministra por su aclaración ¿sigo con la presidenta? sí muchas gracias presidenta y diputados voy a traspasar la la inquietud sobre sobre la embajadora de Estados Unidos en el caso le explico un poco en el caso del sistema norteamericano las embajadoras embajadores deben pasar por un por una tramitación en el congreso y la embajadora de Estados Unidos estuvo casi cuatro años para en el congreso producto de la polarización que hay en Estados Unidos o sea ese es un tema y recién tuvimos la luz verde ahora hace dos semanas atrás eso eso es un poco esa es la la explicación respecto de 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 Brasil bueno lo primero es que los nombramientos son una facultad facultad exclusiva de presidente de la república no me corresponde a mí en esta instancia comentar sobre las facultades de presidente de la república pero sí quiero hacer un punto respecto de Brasil en general porque porque más allá de embajador de la situación del embajador propuesto yo quiero insistir y es un tema que 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 varios parlamentarios y distintas personas han conversado conmigo por eso quiero insistirlo que nosotros continuamos teniendo fuertes relaciones bilaterales con Brasil más allá de las diferencias ideológicas que claramente hay entre el actual presidente de Brasil y nuestro presidente pero seguimos en coordinación seguimos en diálogo seguimos con una fuerte relación comercial seguimos suscribiendo acuerdos seguimos con un diálogo político yo ahora en el mercosur tuve una reunión con el canciller de Brasil conversamos de distintos temas y entre eso solo lo comento la pasada conversamos sobre la corte internacional de justicia entre otros temas y el derecho preferente de acuerdo a la costumbre que tiene Brasil de presentar un candidato cuando un candidato su nacionalidad ha fallecido que es uno de los temas a propósito de Claudio Grosman que sé que nadie me ha preguntado pero yo lo quiero sí señalar que es uno de los temas que yo tuve que tener a la luz entre otros que están claros en el comunicado de prensa pero uno de los temas que también para mí era muy importante era saber qué iba a hacer Brasil comprendiendo que lo que yo no quiero es que además de la situación del embajador hubiese una interpretación de que la presentación de una candidatura chilena cuando acuerda la costumbre llena el espacio el candidato de la nacionalidad de quien falleció Brasil fue a interpretar como que esto era una señal política cuando no lo era ese es uno de los factores pero quiero insistir nosotros tenemos un encargado de negocios tenemos una embajada las relaciones siguen nosotros tenemos un diálogo insisto yo hace 10 días atrás estuve en reunión con el canciller de Brasil sobre el acuerdo de protección de los océanos que preguntaba la presidenta este acuerdo presidenta se marca dentro de lo que nosotros hemos llamado la política turquesa que es un concepto más amplio que tiene que ver con el cambio climático y como nosotros creemos que frente a la grave crisis climática hídrica que enfrenta el mundo hoy día es fundamental que la política exterior también tenga un eje de trabajo para hacer frente a esa crisis climática que requiere un trabajo coordinado multilateral y bilateral y el acuerdo de los océanos se marca dentro de esa política la política turquesa le pusimos turquesa como un nombre porque azul con verde en el fondo pero tiene que ver con la lucha contra el cambio climático donde los países tenemos que trabajar conjuntamente y este es un ejemplo de aquello donde los países que yo mencioné se han puesto de acuerdo en trabajar de manera conjunta para que en un futuro podamos tener obviamente que no está todavía unas reservas marítimas que estén conectadas desde Canadá hasta Chiloé y se va a crear hay un plan de trabajo bastante detallado si tienen más preguntas o sea se los podemos mandar Andrés Villar quien lideró esto que está online puede entrar en más detalles si hay preguntas sobre eso pero hay un plan de trabajo que está a cargo Chile con Canadá en este tema para ir trabajando cómo hacer realidad esta declaración en el fondo y finalmente porque la reunión con empresarios y empresarias parte de la decisión que hemos tomado en materia de políticas exterior que en todas las visitas que hacemos así como en todas las visitas que hace el presidente o yo tenemos reunión con los chilenos y chilenas residentes que se invitan a todos llegan los que quieren obviamente algunas llega mucha gente otras llega menos gente también como parte de nuestra política es que donde vamos tenemos reunión con los empresarios y empresarias para poder tener un diálogo con tales en que estamos con tales cuáles son los ejes de la política no solo la política exterior sino también de la política comercial y de inversiones escuchar también empresarios y empresarias para mí es muy importante como canciller porque yo recibo distintas inquietudes en el caso de Canadá y en el caso de Estados Unidos está la presidencia y el ministro Grau pero por ejemplo yo en España que vamos a ir ahora yo también me reuní con empresarios y empresarios españoles que también son grandes inversionistas en Chile y yo ese diálogo me permite también ver cuáles son las inquietudes los problemas y luego yo los traspasos sea al ministro de Hacienda al ministro de Economía o al ministro de Energía según con quien corresponda pero creemos que el diálogo es muy importante no solo a nivel de cancillería no solo con los chilenos y chilenas residentes sino que también el sector empresarial es muy importante y por eso lo hacemos sí diputada del real tiene la palabra antes que la ministra continúe muchas gracias presidenta presidenta con respecto al caso del embajador de Brasil a ver yo entiendo que no es resorte suyo entiendo que es el presidente de la república quien tiene la facultad de nombrar a estos embajadores sin embargo aunque no hay un plazo para la carta para el agreement también existe lo razonable lo razonable es que finalmente el agreement no se dio en este gobierno de Brasil que tiene actualmente yo le pregunté ayer en nuestra reunión si el gobierno iba a esperar un cambio de gobierno de Brasil para seguir manteniendo a Depolo el tema es que estas elecciones serían a fin de año asumiría el presidente a principios del próximo año y de ahí que asuma el embajador eso estaríamos hablando de más de un año de no tener embajador entonces ojalá el presidente de la república lo pueda reconsiderar o usted dentro de su gabineta dijéramos pudiera hacerle ver que no es apropiado mantener más de un año sin embajador a un país tan importante como Brasil que representa el 50% de América Latina y con respecto al tema de Claudio Grossman la verdad que hubo varias cosas ahí primero el embajador o sea perdón el juez brasileño murió en el mes de mayo y recién se le comunicó a Claudio Grossman el no patrocinio del gobierno de Chile dos meses después lo cual la verdad que es mucho tiempo y creo que no fue apropiado no fue prudente tratándose de un jurista destacado chileno que nos ha defendido en la Haya y en muchos otros temas más por otro lado también el trascendido de que Chile apoyaría eventualmente a Cohen que es el representante argentino anti chileno que ha defendido a Bolivia contra Chile yo no sé si desde trascendido es verdad o no es verdad tal como usted dijo a veces la prensa pone cosas pero quisiera expresar que espero de verdad que Chile no vaya a apoyar a Cohen porque definitivamente sería apoyar a un argentino contra un chileno y más aún que también hay trascendidos que él estaría integrando la comisión de conciliación que está prevista en el tratado de paz y amistad con Argentina donde se podrían ver temas como campos de hielo sur y plataforma continental por lo tanto yo creo que son bastantes antecedentes como para que Chile no vaya a caer en ese error eso ministra presidenta muchas gracias gracias diputada yo quisiera sí perdón hacer un punto simplemente diputado de herramientería tiene la palabra usted también ha pedido la palabra muy breve para que quede consignado en acta que yo lamento muchísimo que la política exterior se haya transformado en un objetivo de debate interno cuestión que no había sucedido jamás en los últimos 30 años al ser una política de estado siempre se respetó la autonomía de la cancillería y se respetó la especificidad del tema que es la política exterior yo lo lamento mucho porque eso no es bueno digamos para el prestigio del país a mí desde mi punto de vista me parece algo que no es democrático y que nos puede dañar entonces dicho esto quisiera brevemente señalar un ejemplo clarísimo de esto cómo se ha utilizado el tema de Claudio Grossman a quien conozco hace más de 40 años entre paréntesis sé perfectamente cuáles son sus virtudes su trayectoria y su currículum pero cómo se ha usado el tema de Claudio Grossman con el más absoluto desconocimiento de qué significa postular a un organismo internacional cómo se ha usado esto en el desconocimiento de que en la Corte Internacional de Justicia existe ya se lo dijo lo dijo la Cancillería también una práctica no escrita que es muy importante en las relaciones exteriores en las relaciones internacionales de respetar que es cuando fallece un miembro en ejercicio por el tiempo que resta siempre la costumbre esta no escrita es que un nacional de ese país lo reemplaza a menos que haya renunciado cuestión que ocurrió con el juez japonés que quizás ustedes recuerdan juez de la Corte Internacional de Justicia que renunció porque su hija se casó con un hijo del emperador en ese caso sí hubo una elección competitiva entonces eso creo que es importante tenerlo como también saber que los votos para una postulación no solo una postulación para una nominación individual sino también para que el Estado de Chile sea parte del organismo internacional significa un trabajo de mucho tiempo porque hay que comprometer votos los votos no se comprometen por intenciones verbales se comprometen por notas que los países tienen que enviarnos escritas y comprometer los votos significa muchas cosas porque comprometemos un voto aquí por lo tanto lo damos nosotros allá en fin entonces yo lamento que esta situación se haya producido alrededor de Claudio Grossman porque se ha usado la figura de un jurista tan destacado para como digo no respetar por primera vez en los últimos treinta años la autonomía y especificidad de la carcillería quería dejar constancia en actas de eso el diputado de reventería tiene la palabra y me lo había pedido también el diputado quería comentar dos temas lo primero sobre el caso del embajador en Brasil primero hay una relación de larga data entre las dos cancillerías que ha hecho que las relaciones continúan y lo mismo vimos en Estados Unidos acabamos de hablar que estuvo cuatro años sin embajador y no hubo un deterioro significativo la relación continúa y en ese ejemplo hay que recordar que también ya había pasado que no le dieran al embajador hoy Rosburys tampoco le dieron el agrimen para ser el beneplácito para ser embajador en Brasil y las situaciones son así en política exterior y habría que preguntarle más que a nuestro gobierno preguntarle yo sé que algunos acá tienen cierta cercanía con el embajador de Brasil preguntarle a ellos por qué no están dando el agrimen porque la práctica es que no se da deja de dar por razones políticas que parece ser el tema nosotros hemos recibido al embajador del señor Bolsonaro al embajador de muchos países de distintos países acá y sobre el segundo tema de Claudio Grossman bueno la presidenta entregó un relato bastante claro de cómo funcionan las relaciones exteriores pero yo tengo otras dudas una candidatura en promedio para un cargo de esa magnitud se demora más de dos años un año dos años planificándose y el próximo año hay un cupo abierto para la Corte Internacional de Justicia yo no sé por qué los mismos que eran gobierno en su momento no hicieron algún esfuerzo con el canciller Alamán para que él presentara a Claudio Grossman para el cupo el próximo año y ahora parece para este cargo digamos que va contra una costumbre o sea yo vi en la sala se ha escrito mucho sobre eso hay un autor griego británico no me acuerdo el nombre en este momento de la Universidad de Oxford que ha escrito que en las elecciones han habido más de diez veces el embajador Cristian Barros que debe ser uno de los que más conoce el sistema de Naciones Unidas de Chile desde la cancillería como embajador de carrera ha dicho que el nombre era perfecto el agua en la piscina no estaba como yo lo dije y cuando uno salta a un agua sin piscina se pega en la cabeza y eso es lo que pasa entonces es una piscina sin agua bueno lo voy a decir para ahora había ahí un hay ahí una situación que yo no entiendo cuál es el revuelo y además tenemos un ejemplo bastante reciente y está sentada ahí el gobierno del presidente Piñera no apoyó a la presidenta de la corte interamericana de derechos humanos que era chilena que era Antonio Rejola y decidió apoyar a una operadora política de operadora jurídica digamos ya por ponerle más que es la ex ministra Pérez yo entonces veo no sé de dónde salta esta escandalera enorme por el nombre de Claudio Grossman aquí hay una persona que yo conozco y respeto mucho yo soy abogado también estudié afuera estudiaba Grossman lo conocí yo he conversado con él y tiene que ver con un cargo que era bastante imposible que lo pudiera conseguir Chile no como el caso de la canciller Rejola que era probablemente que ella sola haciendo campaña sola contra el gobierno de la Jota sacó el voto de nueve países de treinta y tantos que son en la OEA hoy día se le da una situación que es de deferencia decirle lo que no se le dijo a la canciller Rejola en su momento decirle al destacado jurista Claudio Grossman decirle ¿sabe qué? don Claudio después de un análisis porque esto no se puede decir que se muere y el día siguiente le dicen que no lo van a apoyar porque también que había que tantear tal vez Brasil no quería presentar candidatos efectivamente lo presentó efectivamente lo presentó y ahí está a lo que se quieren jugar de hecho de no elegirlo es precisamente decir que el gobierno del presidente Bolsonaro tiene mala fama entonces la gente no votaría por él pero esto va mucho más allá del que le gusta o no le gusta un presidente a alguien tiene que ver con relaciones exteriores sumado a eso tenía que darse un tiempo razonable para eso para saber para negociar además este mismo gobierno o sea Grossman estaba reelegido al Comité de Derecho Internacional de Naciones Unidas es una persona que ejerce el cargo le íbamos a decir a 170 países que votaron por honor decirle ¿sabe qué? el voto que nosotros lo ofrecimos porque Chile se comprometió y votó como bien decía la presidenta se hacen compromisos cruzados que tú votas por mí para el Comité de Derecho Internacional yo voto por ti para el Comité de Patrimonio para el Consejo de Derechos Humanos que eso además es el segundo tema que voy a decir ahí habían compromisos decirle a esos países a esos 170 ¿sabe qué? ahora Grossman se va y va a otro cargo déme el voto de nuevo vieron que la situación era más difícil y algo más el gobierno del presidente Piñera dejó a Chile embarcado en una candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y este gobierno por una continuidad de la política exterior aceptó seguir esa candidatura aceptó una candidatura que viene como bien decíamos preparada de hace años como todas las candidaturas que se hacen a nivel del sistema de Naciones Unidas entonces creo que ahí hay cierta manipulación mediática y no culpo a ningún diputado de aquello digamos estamos acá para preguntar y eso está muy bien pero también hay que ver que la prensa y muchos sectores fácticos y personas cercanas al embajador Grossman han tenido dichos bastante alejados de la realidad en los medios de comunicación alejados de la realidad no que sean mentiras alejados de una realidad de una práctica porque yo puedo decir que yo soy candidato a Papa y bueno no me voy a ganar el puesto a Papa aunque me apoye en Chile podría ser soy bautizado sí puede ser cualquier persona pero bueno independiente de eso sí y tenemos y tenemos y tenemos y tenemos adicional viste por eso te pasa adicionalmente y para terminar tenemos acá que el embajador Grossman podría ser candidato al cargo que es dos años más allá pero ni si o sea el embajador perdón el abogado Grossman podría ser en dos años más se elige también uno en 2024 me parece podría haberlo dicho pero raramente está centrado en este cupo de la persona fallecida entonces creo que del juez cansado Trinidad y que en el fondo es una problemática para Chile realmente lo que vemos ahí porque dicen en 60 años Chile no ha tenido ni un miembro de la corte internacional de justicia perdón en cuatro meses la canciller Urrejola no va a solucionar eso en cuatro meses no nos vamos a convertir en una potencia el sistema de justicia de Naciones Unidas que no lo somos hay otros países que en Brasil tiene una tradición enorme en derecho internacional el mismo cansado Trinidad era una figura digamos clave en derecho fundamental en derecho internacional en filosofía del derecho bastante más que Grossman siendo que a Grossman le tenemos el mayor respeto pero entonces estamos ahí en una situación que era complicada entonces yo de verdad los insto a todos de que no nos sigamos enredando con esto y demos el tema por cerrado hay tantos temas en relaciones exteriores que discutir si una persona iba a ser y una persona que las condiciones para llegar y por último en la sala vimos hoy día personas que han hablado en contra de que Chile sea miembro de la ONU hay partidos que han dicho no usted no 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 que hay gente que históricamente hay un partido que ha dicho históricamente que Chile debería retirarse de la ONU entonces no sé por qué hay tanta preocupación por ser parte de una instancia del sistema de Naciones Unidas como es la Corte Internacional de Justicia o sea hay que hacer coincidir eso de salirse con la ONU o querer estar más en la ONU y tener gente en los cargos así que yo creo que ahí hay un desajuste eso tengo una relación había pedido la palabra primero el diputado Araya perdón y después sí y después el diputado Moreira y después usted diputada del Real y Sancerca que también usted es que todo es cosa específica sí usted bueno diputada de orden solo este es el único tema en tabla o hay otro hay otro tema hay dos temas más entonces hagámoslo ya para que la gracias presidenta por su intermedio solamente responderle cuando el diputado dice por qué Claudio Grossman no postularía el próximo año bueno fue una pregunta que yo también me hice ayer cuando nos reunimos y me la explicaron resulta que hay dos cupos en este tema de la Haya para América Latina y el Caribe y también históricamente se usa que uno queda para América del Sur y el otro para el Caribe el América del Sur estaba utilizado por Brasil por lo tanto el otro cupo correspondía a Centroamérica dijéramos o México y México estaba desde el año pasado estaba en el fondo en campaña está muy fuerte es el candidato fijo del próximo año en la Haya y por eso en el fondo Claudio Grossman no estaría participando en ese concurso dijéramos o no está interesado y por otro lado también decirle que quienes han estado más interesados justamente el mismo Claudio Grossman y el tema lo levantaron ex cancilleres de la concertación en ningún caso nadie de esta mesa ni de los partidos de nosotros de oposición por lo tanto es un tema que se levantó desde la concertación desde los ministros de la concertación y del propio Claudio Grossman gracias gracias diputada gracias presidenta saludar por su intermedio a la ministra siempre un gusto poder reunirnos ministra quería saber si y esto puede ser desconocimiento mío ignorancia si a nivel diplomático en relaciones exteriores se estila es parte de la costumbre elegir y designar embajadores que han sido especialmente hostiles con el presidente del país al que van a ser designados y pienso en el caso de Brasil estamos viendo que el señor de Polo ha tratado al presidente Bolsonaro como es peor que Trump y lo vemos en el Brasil de Bolsonaro es el inicio del fascismo odio a la diferencia a normalización de la sociedad persecución política disidente y castigo a ideas contrarias al régimen muy preocupante esas son declaraciones del embajador preocupa la atracción fatal que Bolsonaro ejerce sobre la derecha chilena se están sacando la máscara demócrata y compitiendo por quien agrada más al candidato ultraderechista y esto continúa y me gustaría no continuar pero el mismo embajador cuando candidatos que hablan la violencia como Bolsonaro o sea el presidente de Brasil conquistan espacios de poder y visibilidad se desata la acción violenta de sus seguidores acá algunos de los hechos denunciados en Brasil en la última hora ministra es una costumbre elegir y designar embajadores que sean abiertamente opositores al presidente de turno que sean verdaderamente hostiles y que lo traten en estos términos no sé si es por costumbre diplomática o es algo nuevo en el caso de una nueva política de relaciones exteriores de este gobierno gracias 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 diputado Moreira tiene la palabra y después gracias no bien bien y terminamos para poder seguir con los temas por favor ya ya no yo también voy a ser corto lo único con el caso de don Claudio Grossman yo creo que se pudo haber hecho más aquí había un gran respaldo de ex cancilleres y también obviamente de diplomáticos y también a nivel internacional Grossman tiene una trayectoria tremenda a nivel internacional y ha sido un jurista y académico que en múltiples de veces ha defendido los intereses de Chile y ahora hace poco ¿no es cierto? con la demanda marítima de Bolivia el ex director de política exterior general de la cancillería don Carlos Portales dijo hace poco que él fue en ese cargo estuvo con el presidente Elwin con el presidente con el presidente Lago y con la presidenta a Chile no es cualquier persona que esto pudo haber sido pudo haber postulado Chile a las dos alternativas que no era excluyente yo creo que se pudo haber hecho más ya no se puede hacer nada porque ya la decisión está tomada y lógicamente que uno tiene claro que quien decide es quien está de presidente de la república eso no se pone de ninguna duda y por eso se dio esto y fue principalmente gente relacionada con el mundo diplomático que empezó a dar su apoyo a Grossman y creo yo que muchos estaban en las mismas condiciones porque el jurista brasilero murió hace unos meses atrás en mayo pero bueno ya la decisión está tomada uno tiene todo el derecho a dar a conocer no cierto sus diferencias que se pudo haber hecho más bueno que nos sirva de experiencia para otra oportunidad y espero que al candidato que llevemos al Consejo de Derechos Humanos por cuarta vez le vaya a ver en nuestro país bueno gracias gracias diputada Moreira diputada Francesca por favor y terminamos quisiera con el punto para que pudiera insisto la ministra referirse al viaje a España y al punto de la carta del control de Barcelona estamos en el tiempo por favor gracias gracias presidenta muy breve si más que nada quería preguntar a la ministra que nos clarifique al final el tema de la distribución de los dos cupos de América Latina y el Caribe porque en el fondo se está percibiendo cierto que la única opción que se tenía con el jurista Crossman era solamente acá cierto en el cupo que había dejado el brasileño y que no tenía la opción el próximo año ¿por qué? porque era solamente para el Caribe y para la zona norte hay que nos clarifique si es así o no y lo otro ya que esto cierto ya no se pudo en cuanto a la postulación preguntar abiertamente a quién va a apoyar nuestro país entonces cierto como juez para la AIA al candidato de Brasil o de Argentina que en el fondo también acá se ha preguntado cierto si va a estar abierta esa posibilidad del señor Cohen o Brasil esa era mi pregunta gracias ministra muy rápidamente gracias presidenta respecto a la situación del embajador en Brasil yo simplemente reitero que es una facultad de presidente de la república el nombramiento de los embajadores y respecto de lo de Claudio Groma creo que ya todo está dicho simplemente para clarificar yo primero quiero dejar en claro que el señor el juez cansado de trindade murió el 29 de mayo o sea antes de que pasaran los dos meses ya había una respuesta a la cancillería o sea no son más de dos meses porque murió el 29 de mayo la inscripción de las candidaturas para esta elección del espacio que él deja se cierra el 15 de septiembre es decir todavía hay un largo plazo para seguir pueden aparecer otras candidaturas más entre medio respecto de la de la pregunta de la de la diputada Muñoz lo que pasa es que el próximo año se abre un cupo para lo que se llama el GRULAC que es el grupo América Latina y el Caribe y es un cupo para son 18 años ¿cuántos años son? 18 años y se abre un cupo y una elección nueva limpia entonces simplemente independientemente que haya un candidato mexicano de hecho el argentino estaba para el otro año y se adelantó para este año y si pierde probablemente va a insistir al otro año también eso no está resuelto todavía entonces simplemente lo que nosotros hemos señalado creo que no quiero seguir en el tema el comunicado de la cancillería es súper claro de las razones y fueron razones técnicas que dieron lugar a una decisión política las razones técnicas tenían que ver con las posibilidades de voto y con la necesidad de una campaña de estas características que requería un tiempo y en ese sentido yo comparto lo que señaló el diputado de Rementería que si esto era tan importante en vez de haber presentado la candidatura de Claudio Grosman a la reelección de la Comisión de Derecho Internacional en la que está él hoy día se podría haber postulado a Claudio Grosman para la elección que hay el otro año y no estaríamos en esta discusión simplemente eso porque si requiere planificación y si requiere voto y ese fue el análisis que hicimos quiero señalar además y con esto termino este tema perdón la presidenta pero me parece súper claro decirlo en primer lugar yo no solo tengo la mejor opinión de Claudio Grosman lo conozco personalmente he compartido con él yo vivía en Washington trabajé en la Comisión Interamericana tengo una relación personal con él por lo tanto yo tuve que tomar una decisión por razones técnico-políticas de política exterior dejando de lado relaciones personales y quiero dejar bien claro eso porque me parece que no corresponde que yo tome decisiones de política exterior por las relaciones personales que yo tengo y en segundo lugar para tomar esta decisión yo pide informe a la gente de Cancillería de Carrera que se ha dedicado a las candidaturas fue en base a esos informes y a la decisión de Brasil presentar una candidatura que tomamos la decisión no fue no hay nada más que lo que dice el comunicado y quiero ser súper clara en ese sentido de que no hayan por favor otras interpretaciones porque no no las hay paso a España le contesté ah porque se va a votar bueno ese es un tema o ese es un tema que no hemos tomado la decisión y ahí también yo no me puedo hacer cargo de lo que trasciende por la prensa cuando ni siquiera en la Cancillería con toda la batahola no hemos sentado a discutir por quién vamos a votar ahora tengo que hablar obviamente con los demás cancilleres de la región y ahí hay un tema que lo es la costumbre respecto de cuando fallece un juez pero no hemos tomado la decisión pero lo que sale en la prensa no es efectivo sobre el viaje a España yo creo que ya estamos sobre el tiempo no sé hasta qué horas tienen no voy a tratar de hacer muy muy escueta de la visita a España esta fue una visita que en realidad ya en el traspaso de mando el canciller de España solicitó que yo hiciera una visita oficial a España luego estuve con él en Costa Rica e insistió ¿por qué? porque a España le parece muy importante que la señal política en términos de relaciones internacionales de que la Cancillería chilena haga su primer viaje a Europa que sea por España entendiendo que es como la puerta de entrada hacia el resto de la Unión Europea fue por esa razón que finalmente yo viajé fue un viaje solo de dos días pero que era muy importante lo central ahí fue una reunión de trabajo con el canciller de España y también el equipo de la alta dirección por decirlo así de la Cancillería donde analizamos tanto temas de la agenda bilateral como también multilateral que creo que es muy importante conversamos distintos temas que en la cual España es un aliado fundamental entre eso ya que habían hablado antes sobre Venezuela por ejemplo que me valieron algunas declaraciones me valieron algunos epítetos de parte de la vicepresidenta de Venezuela que yo soy funcionaria de Almagro entonces al final uno no deja nadie contento bueno y ese era el principal objetivo tener en el fondo una reunión con la alta dirección de la Cancillería para estrechar los lazos de ambos países la agenda bilateral y multilateral pero además que eso fue un día pero además de eso aprovechamos de firmar un memorándum de entendimiento también de colaboración en política exterior feminista la Cancillería de España tiene una embajadora enviada especial en políticas feministas ellos han avanzado mucho en estos temas y lo que nosotros queremos aprender de ellos en esta materia y nos resultaba muy importante poder firmar ese acuerdo y junto con eso que era lo central tuvimos una reunión con la Ministra de Derechos Sociales y que está a cargo de la Agenda 2030 no sé si los diputados saben pero desde la Cancillería nosotros coordinamos la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y por lo tanto España es muy importante también en la implementación y por el rol que tiene España en la Unión Europea que colabora con Chile en la implementación de la Agenda 2030 y tuvimos una reunión de trabajo con la Ministra y su equipo sobre todo para conocer cómo ha sido la experiencia de España en la implementación de la Agenda 2030 yo di una conferencia en la Tribuna F la Casa de América la Casa de América es un consorcio que es del Ministerio de Relaciones Exteriores de España de la Unión Europea y el Ayuntamiento de Madrid es un espacio político de la mirada de España hacia América Latina que es muy importante donde van embajadores y embajadoras latinoamericanos que están en España fue por ejemplo Andrés Alaman el ex canciller y otros embajadores y la prensa europea entonces un espacio es como un diálogo pero un espacio bien importante para efectos de dar a conocer lo que estamos haciendo en Chile hacia Europa y bueno España pero también Europa y tuvimos también como es la práctica una reunión con los chilenos y chilenas residentes en Madrid y también como señalé yo a propósito de la pregunta la presidenta yo tuve un desayuno con empresarios y empresarias de se llama el patronato allá que es como el equivalente a la sofosa acá donde también conversamos sobre los distintos temas con los grandes inversionistas que tienen intereses económicos en Chile que también creo la evaluación también me parece que fue muy buena porque es un insisto es un momento de diálogo donde ellos manifiestan sus intereses manifiestan sus preocupaciones yo respondo y también traslado algunos temas ciertos a los ministerios sectoriales cuando vuelvo y creo que esa es una práctica muy importante que debemos que debemos hacer yo diría eso en aras del tiempo Presidenta respecto a España para no detenerlo mayormente en el tema gracias Ministra ofrezco la palabra diputado Araya alguien más va a solicitar la palabra diputada del Real gracias Presidenta lo primero reconocer y felicitar el hecho de que visitemos España país con el que tenemos un pasado y un futuro conjunto a mi me toca en lo personal presidir el comité interparlamentario chileno-español así que estoy bien preocupado de la situación y la relación con España incluso está en Casa América con el como se llama el el embajador dicho eso y en esta relación con España hay una preocupación bien importante que ha trascendido no solo por la prensa sino ya ha sido una cuestión que se ha tomado la agenda el nombramiento de un agregado cultural de Chile en España en el Reino de España entiendo si quiere siga con ese punto porque España es uno solo es el mismo punto porque tiene que ver con las relaciones con España al final del día moción de orden sugiero que vayamos con la tabla como corresponde para ser serio y si el diputado tiene algo que decir con respecto a España con respecto a ese tema particular que lo hemos debatido aquí latamente creo que sigamos con la tabla para no marearnos eso por cierto este es el viaje a España y ahora viene el punto si porque es política exterior y designaciones bueno no tengo ningún problema que me interesa saber cuál es el alcance del memorándum de entendimiento que se firmó con España en materia de política exterior feminista gracias presidenta este es un memorándum que que es bastante que es bastante amplio porque también contempla tal como yo señalé hace un rato atrás contempla esta es porque tengo los dos sí contempla intercambio de experiencias pero también cooperación en materia también de empoderamiento de las mujeres y también no solo el tema de política feminista en términos quiero ser súper discursivos que a algunos parece que no les gusta sino que también en términos concretos y entre esos todo el tema que España tiene en trabajo con el empoderamiento de las mujeres en el área productiva por ejemplo y básicamente es un intercambio de experiencias pero hay un montón de otros puntos les puedo dejar el memorándum si así lo quisieran porque es bastante largo pero es un es un memorándum un entendimiento bastante amplio de distintas esferas de cooperación con los ministerios también sectoriales relacionados con los distintos temas muchas gracias ministra vamos a pasar al punto C de la de la orden del día que es la controversia suscitada por la carta del cónsul de Chile en Barcelona relativa a la designación del agregado cultural en España hacemos ¿quieren hacer preguntas primero o la usted ministra expone y después las preguntas en relación a a a a la situación que ocurrió a partir de del de la ay ¿cómo se llama técnicamente? porque no es una carta un mensaje mensaje enviado por el cónsul Ferraz el cónsul de Barcelona a la cancillería yo quiero señalar acá dos puntos en primer lugar tanto los jefes de misión embajadores y embajadoras como los jefes de las representaciones consulares están obligados a un conjunto de deberes que están establecidos en el estatuto administrativo en la ley de modernización de la cancillería y en el caso de los cónsules también en el reglamento consular dentro de esas obligaciones está que los representantes consulares deben si tienen observaciones políticas quiero subrayar esto si tienen observaciones sobre política exterior el artículo 14 número 6 del reglamento consular señala que los cónsules generales deberán enviar al jefe la misión diplomática es decir en este caso al embajador o embajadora para su visto bueno todos los informes que elaboren relativos a materia de índole política es decir el primer punto es que el cónsul Serrás si tenía alguna observación sobre el nombramiento del agregado cultural debió haber mandado una nota a su jefe superior que es el embajador él no hizo eso sino que mandó un mensaje a la cancillería la cancillería tiene distintas formas obviamente de cómo se contactan los distintos representantes en el exterior con la cancillería y hay mensajes reservados y hay mensajes públicos por mensajes públicos no es que estén en la prensa obviamente pero es con copia a las distintas direcciones y los mensajes reservados vienen encriptados ustedes comprenderán que hay materias muy sensibles sobre el tema en el caso de observaciones políticas de estas características donde se pone en cuestión que puede haber un problema grave en la relación bilateral el primer deber del cónsul era habérselo manifestado a su superior jerárquico que era el embajador no lo hizo el segundo deber del cónsul es haberlo hecho mediante mensajes reservados no lo hizo y esa fue la situación lo que a él le correspondía a la luz de la ley de modernización de la cancillería a la luz del estatuto administrativo y a la luz del reglamento consular él tiene todo el derecho y la libertad de expresar su opinión política sobre la conveniencia o no conveniencia de una designación pero él tiene una obligación reglamentaria y legal de haberla hecho de una manera determinada y no la hizo de esa manera ese fue el tema para ser bien precisa nosotros podemos acompañar si ustedes quieren todos los articulados de las distintas normas que yo les he señalado pero ese fue el tema el tema el tema no es que le haya manifestado una opinión política sino que no lo hizo mediante las vías que la ley y el reglamento se lo exige y el problema es que en este caso y quiero ser bien clara las relaciones con España están en un momento muy bueno no hay problema estamos en conversaciones yo venía llegando a España es decir esto no tuvo ningún efecto en la relación bilateral pero hubiese sido con otro país esta misma situación donde las relaciones bilaterales están en cuestión donde hay temas sensibles y hace este mensaje por la vía pública y no reservada y la hace con copia a las distintas direcciones de la cancillería podríamos haber terminado con una grave crisis diplomática y ese es el tema central el tema no es lo que él opinó el tema es cómo lo hizo y por eso la anotación de emérito una anotación de emérito que además tiene que ver con este año de vida que termina ahora en septiembre o sea tampoco es que hubo un gran impacto pero era muy importante dar una señal no por este caso concreto sino cuando estamos hablando de defender la carrera funcionaria es muy importante defender la carrera funcionaria en el sentido que cumplan con la legislación y los reglamentos que correspondan la diplomacia es muy sensible hay muchas cosas que yo no puedo opinar acá hay muchas cosas que los embajadores y los consules no pueden opinar y hay distintas vías para dar esas opiniones ¿por qué? porque cualquier salida de la cancha puede terminar generando una grave crisis diplomática innecesaria por eso existen estos canales por eso existen los mensajes reservados por eso existen todas estas normas para resguardar las relaciones diplomáticas que son sensibles y que uno debe mantener el equilibrio en este caso no tuvo ningún efecto en la relación bilateral porque hay una buena relación bilateral y no causó ningún efecto pero nos puede suceder con otro país que eventualmente un cónsul se le ocurra hacer lo mismo y podemos terminar con una grave crisis diplomática y se trata de un funcionario de carrera que lleva más de 25 años que conoce muy bien cuáles son sus deberes y obligaciones como también sus derechos y acá la verdad que fue un error un error la manera como lo hizo que a mí me parece que es inexcusable más allá de que no causó mayores efectos pero sí podría haber sido un efecto político grave para Chile no para mí no para el agregado no para el embajador sino para Chile en su relación bilateral con España ese es el tema ofrezco la palabra perdón para anotarlo diputado Araya diputada del Real diputado González ¿quién más? y de Rementería ¿nadie más? ya primero el diputado Araya por favor gracias presidenta tal vez como se trata al final del día de un asunto que tiene su origen en un familiar directo de la presidenta presidenta yo no sé si le resulta cómodo presidir en este momento la comisión dado que es un hijo suyo el que está en el fondo origina la discusión entonces yo creo que no habría problema si es que quiere que alguien más presida en estos momentos para poder no involucrar intereses usted quiere seguir presidiendo bueno si no ve conflicto en el fondo que se trate de su hijo continúo ministra por intermedio de la de la presidenta aquí hay un problema tal vez a la base obviamente hay un problema a mi parecer en fundamento en esta designación la persona designada el señor Berger Hertz radicado en Barcelona hace varios años también al igual que el señor de Polo presenta ciertas afirmaciones que son preocupantes ignorancia desconocer historia del pueblo catalán y profunda desafección de España la autodeterminación es un derecho afirmaciones que a nivel diplomático si uno quiere llevar la fiesta en paz con el reino de España no dejan de preocupar algunas de las preguntas porque en relación al contenido de la carta porque no podemos desentendernos lo que dice el señor cónsul ministra es normal que el el agregado cultural trabaje y se desempeñe en Barcelona y no en Madrid es algo apiachere o sea en el fondo el gusto del consumidor podría estar en Valencia en Ceuta en Melilla en Logroño ciudad que le tengo especial cariño eso lo elige cada uno ¿cuán cierto o es falso que hay un problema de espacio físico de infraestructura porque vayámonos al fondo del asunto o sea hay un problema para que pueda desempeñar sus funciones eso sería interesante saber lo otro y aquí aprovechando para poder confirmar y descartar aprovechemos esta oportunidad para poder descartar rumores la designación del señor Berger-Hertz él tiene doble nacionalidad hasta el momento según lo que tengo entendido no sé si ha sido o no ya es efectiva la renuncia ya fue aceptada por el reino de España no hay conflicto en el fondo estoy pensando en el artículo 86 del estatuto de personal del ministerio de relaciones exteriores que no permite acreditar en el fondo renunció con posterioridad o con anterioridad si nos pudiese aclarar si la renuncia a su doble nacionalidad es con posterioridad a la designación eso yo creo que es una cuestión importante y lo último por señalar que en este tipo de casos cuando se ve involucrado el hijo de la presidenta de la comisión de relaciones exteriores cuando se hace público conocimiento de una situación que ya viene no solo con el conflicto diplomático que nos podría generar las afirmaciones que en lo personal condeno porque para mí España es una al igual que la inmensa mayoría de los españoles creemos y ahí creemos porque tengo doble nacionalidad que es una que un agregado cultural salga diciendo cosa contraria que se quede en Barcelona y no trabaje en Madrid porque parece una cuestión muy voluntarista entonces la señal es muy mala ministra y que finalmente se sancione al cónsul creo ministra que al menos de cara a la opinión pública es una cuestión que es muy difícil de comprender porque nada de lo que él ha dicho ha sido relativo al menos en su contenido por parte del gobierno si no pudiese referir a eso gracias presidente gracias gracias presidenta presidenta por su intermedio la ministra comentó hace poco rato atrás que la diplomacia es sensible que cualquier hecho o señal puede generar graves crisis diplomáticas si bien es cierto que históricamente y todavía actualmente tenemos muy buenas relaciones con España no nos sobregiremos a mí me preocupa que las últimas señales han sido totalmente en sentido contrario primero sucedió con el improperio del presidente de la república con respecto al rey de España cuando asumió el cargo que todos conocen luego que se nombra este agregado cultural con historial separatista con twitter con respecto al tema catalán bastante en contra de lo que opina España y por último también la visita del embajador chileno que su primera visita oficial se reúne con la secretaria de la acción exterior del gobierno catalán Victoria Alsina yo creo que todas son señales que no van en la línea correcta con nuestra buena relación con España y también me adhiero a las preguntas del diputado Araya me gustaría saber si si nuestro agregado cultural tenía esta inhabilidad era ciudadano español en el momento en que le entregaron el cargo también saber el porqué se definió un asiento en Barcelona siendo que el asiento históricamente era en Madrid quiero saber si hubo una decisión política o alguna causa o fue solamente un tema de comodidad porque él vivía allá y el día de mañana podamos tener algún otro designado en la costa azul porque es bonita o en algún otro lugar por lo tanto esas son mis preguntas gracias gracias presidenta bueno yo me alegro primero que que estemos tocando este tema porque hubo diputados de gobierno que votaron en contra de poder abordarlo en este tema en esta mesa y me parece que la comisión como cualquier comisión de la cámara de diputados que es la cámara fiscalizadora no puede dejar de abordar más aún si es el hijo de la presidenta de la comisión con mayor razón ya que esto ha sido público podemos discutir la pertinencia de que el cónsul haya hecho la comunicación como la hizo a mí me parece bien la explicación de la ministra en relación a esa amonestación me parece pertinente no voy a hacer puntos sobre eso pero hay un contenido de lo que dice el cónsul ha habido opiniones neutrales políticamente si se quiere la académica Paulina Astrosa por ejemplo que le dan la razón o sea dicen efectivamente es un problema que se agregue en Barcelona y no en Madrid y sería muy útil para la opinión pública porque estamos todos sometidos a un escrutinio estamos en política hubiera sido muy malo no abordar este tema aquí porque es el hijo de la presidenta de la comisión por eso digo con mayor razón hay que verlo pero me gustaría que pudiera la ministra la presidenta abordar el contenido de la carta del cónsul en relación a que no se le informó y me imagino que eso no es culpa del cónsul que no le hayan informado y los problemas que pudiera generar que se establezca en Barcelona y no en Madrid y en tercer lugar el por qué es Barcelona quien toma la decisión de que sea Barcelona cuando ya también es de público conocimiento que a quien se nombra ya vive en Barcelona entonces resulta como que te nombren en la en la ciudad donde ya vive entonces quien tiene que adaptarse la persona al cargo o el cargo a la persona creo que eso es importante para la transparencia de cualquier proceso y todo este episodio además creo que hay que ayudar a que se esclarezca que se esclarezca pronto que las respuestas sean correctas si hay errores y tal vez tenga que establecerse en Madrid que ocurra porque yo voy a hablar con mucha sinceridad en términos políticos creo que si hay un manual para cómo perjudicar al gobierno en su imagen habrían varios capítulos en este episodio o sea creo que esto se pudo haber aclarado hace mucho rato y creo que si se aclara hoy día podemos dedicar a otros temas pero creo que no podemos simplemente meter debajo de una alfombra una situación que se ve extraña hay un cónsul un cónsul hay personas que no están en la política contingente y de los cuales emana información que es preocupante de todas maneras y esta coincidencia que sea el hijo de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores colabora también en que la opinión pública con justa razón se haga muchas preguntas que yo esperaría que pudieran quedar bien resueltas hoy día gracias presidente diputado González diputado Tomás de Reventería tiene la palabra por su intermedio señora presidenta señalar que primeramente creo que decirle a la ministra que me parece que las explicaciones sobre el tema del cónsul fueron satisfactorias hubo una sanción por un asunto de procedimiento no le pueden gustar las normas o no gustarle pero ahí están y debían respetarse más allá de la pertinencia política que uno puede opinar del fondo o de esto ahí había un problema de cómo se desarrolló la comunicación y en diplomacia esos temas son muy importantes sobre este tema me gustaría señalar que acá muchas veces parece que se está usando una situación de una persona que tiene bastantes credenciales para el calco que tiene para atacar a otra persona atacar a su madre la presidenta de esta comisión el señor Germán Berger era una persona de amplia trayectoria en materias culturales es un cineasta premiado en el extranjero entonces me parece que es una persona bastante idónea conoce España conoce España muy bien y acá hay un precedente muchas veces primero hay un tema diplomático que quiero que que se entienda los agregados culturales son ante consulados él es un agregado cultural ante el consulado general en Barcelona como lo fue Julio Junk en el gobierno del presidente Lago cuando se generan eso no hay un problema de cambiarlo y quien puede desconocer que Barcelona es hoy la capital cultural de España es donde está el mayor aporte cultural digamos del mundo del cine del mundo del arte que es lo que hace un agregado cultural además yo yo he he consultado he hecho mis consultas con Germán Berger el primero hay ahí un desconocimiento entonces no vivía en Barcelona previamente al nombramiento y además él viaja por toda España viaja a Madrid constantemente a reunirse con el embajador entonces creo que ahí no se ha dado lo que ustedes han dicho porque tampoco y en eso aprovecho de preguntarle al ministro no había ningún reclamo formal de ninguna autoridad española de que hay un apoyo al independentismo catalán por hacer algo que se ha hecho muchas veces que es tener un consul un agregado ante el consulado general en Barcelona como se puede dar en otros países si tuviéramos un agregado cultural en Holanda no estaría en La Haya que es la capital de Holanda sino que estaría en Ámsterdam por una razón bastante obvia todo el mundo cultural mayoritario de Holanda se centra en Ámsterdam entonces tiene que ver con eso la pertinencia del nombre relativo a relaciones de familia creo que si bien todo es discutible es una situación que se ha dado no olvidemos y lo mencioné antes y no me digan que es repetir errores del pasado hasta hace poco y no quería entregar su casa de residencia en Portugal el presidente Piñera nombró a su mejor amigo Pedro Pablo Díaz dos veces embajador primero en Australia después en Portugal y no quería entregar la casa como supimos por fuentes de la cancillería después de dejado el cargo la residencia oficial en Lisboa también el presidente Piñera nombró a su hermano embajador en Buenos Aires y tuvo que ir para atrás por la cancillería y no estamos hablando el hermano de un diputado el hermano de alguien más que podríamos discutir mil veces la pertinencia de eso pero nombrar a alguien de embajador primero no de agregado y segundo familiar directo no vengamos ahora a hacernos los escandalizados porque nombran a una persona que además tiene la trayectoria yo no sé que Pedro Pablo Razzoli sabía siquiera portugués o sea Pedro Pablo Díaz perdón si siquiera sabía portugués acá estamos nombrando a una persona que tiene la idoneidad para el cargo de manera cultural habla perfecto Pedro Pablo Díaz retiro lo dicho bueno pero es una persona que sin experiencia diplomática previa que la nombran en dos el hermano de alguien es una persona con una historia digamos cultural en España que conoce a los agentes culturales de España entonces obviamente hay ahí sobre una frase si vamos a juzgar por frases anteriores vamos a tener mucho que ver errores del pasado también uno tiene siempre y uno puede decirlo para eso los lápices tienen goma uno deja pasar y en esta situación yo creo que Germán Berger no ha determinado en ningún momento que le apoya en este momento el independentismo catalán que también veamos que una demanda que ha venido bien a la baja o sea no está en el momento no es el tema en tapete en España hoy si lo fue hace un par de años y todos lo sabemos entonces creo que acá estamos más allá de cuestionar la idoneidad de Germán Berger creo que se busca sembrar un manto de duda hacia la presidenta de la comisión que acá ha tenido una actitud de ecuanimidad a la palabra se ha mantenido en silencio porque creo que es lo que debe ser y en eso veo que es una situación de un agregado cultural en España que se ha magnificado sobre que va a afectar relaciones diplomáticas que no se ha dado y con eso creo que deberíamos también volver que esta comisión todas las veces que nos juntemos va a seguir hablando el tema va a ser bien poco lo que podamos avanzar o sea a mí me gustaría haber hablado un montón de otras cosas con la canciller ver cómo va la negociación con la Unión Europea para la actualización del acuerdo ver qué nuevos tratados se pueden firmar podríamos haber hablado tantas cosas y volvemos volvemos cada vez al tema Germán Berger entonces creo que en eso creo que debemos tener un avance y muchas preguntas se repiten yo sé que el diputado Oraya nos tuvo las otras veces en la comisión porque no era parte y se han repetido preguntas que ya han sido de ilusidad ya han sido contestadas de diversas formas entonces creo que esto es un tema que tenemos que tratar de que espero que esta sea la última vez que lo discutamos en esta comisión porque si no no vamos a poder avanzar Ministra si es tan simple Gracias Presidenta lo primero yo encantado y todas las explicaciones del caso pero me habían citado para hablar sobre la carta del consul no sobre la designación del agregado pero obviamente vamos a hablar de la designación del agregado quiero empezar diciendo que así como los embajadores son de nombramiento embajadores facultad exclusiva del presidente de la república también los agregados son facultad exclusiva del presidente de la república en segundo lugar el señor Germán Berger no vivía hace años en Barcelona su ex mujer y sus hijas vivían en Barcelona él vivía en Chile en tercer lugar y aquí lamento mucho tener que corregir al diputado de remetería porque el señor Germán Berger no es agregado en Barcelona es agregado en España con asiento en Madrid y Barcelona y en el fondo el encargo que él tiene es ir a las distintas ciudades y obviamente teniendo dos oficinas principales que es Madrid y España pero es agregado en España perdón Madrid y Barcelona su nombramiento es agregado en España no en Barcelona en tercer lugar aun cuando fuera en Barcelona no hay nada nuevo en eso no es un capricho han habido agregados culturales con asiento en Barcelona anteriormente el que yo recuerdo en este momento Julio Jung pero hay dos o tres más o sea no es un capricho que se nos ocurrió ahora a nosotros independientemente y quiero aquí ser bien clara que les ha agregado cultural para España en tercer lugar ante la pregunta sobre su doble nacionalidad obviamente la ley exige tanto para embajadores como para agregados que no pueden tener doble nacionalidad o sea del país donde están y el señor Gimán Berger antes de cualquier trámite tuvo que renunciar a la nacionalidad española si no si no además los españoles no habrían no habrían aceptado su designación así que él sí renunció a la nacionalidad española quiero aquí señalar a propósito de la amonestación al cónsul a propósito de lo que señala usted diputado también se amonestó a los funcionarios que no mandaron la comunicación formal al cónsul solo ha salido en la prensa porque el cónsul así lo hizo público la amonestación a él las amonestaciones son reservadas esto que había salido en la prensa que él fue amonestado es porque él lo hizo público solo lo puede ver la persona que tiene la anotación de emérito hay dos funcionarios más con anotaciones de emérito porque precisamente porque aquí sí hubo un error administrativo aunque él ya sabía que iba el señor Germán Berger efectivamente la comunicación oficial formal no se había enviado y también se hizo una amonestación a las dos personas que tenían responsabilidad en ese tema o sea no es una persecución tampoco al cónsul me parece importante y le agradezco la pregunta porque efectivamente es así y finalmente no ha habido ninguna queja y ningún problema con España yo con posterioridad al viaje tuve que hablar con el canciller de España por otro tema y yo le entré a dar explicaciones y no sabía ni siquiera de lo que yo le estaba hablando también ante la batahola que se ha causado en la prensa yo cité al embajador de España en el fondo para anteponerme ante cualquier cosa y tampoco había absolutamente ningún problema y quiero no quiero dejar lugar a dudas porque de verdad o sea de verdad y con toda la honestidad esto no ha ocasionado ningún daño a la relación con con España y quiero dejar eso claramente establecido creo que con eso tome todos los puntos que han planteado los diputados y diputadas muchas gracias faltan dos minutos si por eso quiero hacer una pregunta ¿quiere pedir la palabra? si quiero pedir la palabra ya tiene la palabra pero faltan tres minutos ya voy a hacer cortito si es otro tema ministra no no sea tan cruel oiga ministra por su intervención señora presidenta solamente yo sé que me voy a salir de toda la tabla pero para algo que a lo mejor podamos debatir más adelante y que usted lo pueda explicar también el señor Ahumada que es subsecretario suyo es que para mí es súper importante para mí para mí es súper importante para mí es súper importante y yo me imagino para toda esta mesa tenerla acá presente yo sé que usted tiene una agenda larga y extensa entonces tenerla acá para nosotros es valioso porque creo que ha sido muy asertiva en su respuesta y creo que acá el afán nunca ha sido contra su persona sino más bien en la categoría de parlamentario puede fiscalizar y velar por la seguridad nacional y sobre todo por las relaciones internacionales eso para dejarlo en una condición de principio lo otro con respecto al señor Ahumada me complica que él haya ido a una reunión y haya dicho por su término señora presidenta que está en contra de todos los tratados de libre comercio en donde también habla del TPP11 como una herramienta fatal para Chile básicamente no lo estoy citando literal pero es más o menos lo que se va a entender y usted bien lo sabe entonces así como sancionamos a algunos funcionarios porque se arrancan un par de pueblos yo creo que el subsecretario con mucho respeto por su término señora presidenta se la arrancó Yochi en esta pasada porque hoy día las relaciones internacionales y sobre todo y sobre todo el tema de relaciones económicas con otros países es tremendamente relevante y esa declaración para internamente para Chile como para el exterior creo que es de un desacierto brutal político internacional por ende espero señora presidenta por su intermedio saber si en algún momento podemos tener una sesión especial solamente para hablar sobre el tratado libre de comercio y cuál va a ser la política del gobierno y de usted a través del presidente o del presidente a través suyo y además también ver qué va a pasar con el TPP el TPP 11 que es tremendamente relevante en donde hay 11 países hay potencia como también hay países latinoamericanos que también le puede servir mucho el tema hay que prorrogar acuerdo para prorrogar por dos minutos perfecto y solo termino porque es tan relevante gracias presidenta por su por su entendimiento es tan importante las relaciones comerciales sobre todo para la economía nacional que hoy día se ve afectada dar señales equívocas a países que hoy día nos pueden tender puente para mejor mejorar la economía creo presidenta que es un desacierto se lo digo siempre con mucho respeto a través de suyo presidenta ministra creo que este tema lo tenemos que conversar de una u otra manera y con el fondo que merece eso presidenta muchas gracias les van a hacer llegar la cuenta por favor para para Gracias por ver el video.